Hola a todos, el día de hoy quiero hablar sobre qué hubiera pasado si Tashigi se hubiera unido a la tripulación de los bomberos de paja. Hay dos ocasiones en las que esto pudo haber sido posible, una en Lockdown y la otra en Arabasta. El detalle es de que en Lockdown ella era sargento y lo único que pasó es de que perdió contra Zoro. Sin embargo, nos dio su sueño, quiere quitar las espadas de renombre a las personas malvadas. Así que ya tenemos su sueño, pero ahí lo único que pasa es de que quiere volverse más fuerte. Después de su plática con Smoker, viajan a la Grand Line. Luego en Arabasta, ella decide ayudar a Zomberos de paja a encontrar a Crocodile y evita que capturen a Zomberos de paja, todos los de la Marina. Entonces, todo esto está mal visto, obviamente. Ella llega y le dice esto a Smoker, el cual le dice, ya me enteré, no te voy a juzgar. Fue tu propia justicia. Pero luego se enteran de que incluso les van a dar una promoción. Pero nosotros no hicimos nada, no escucharon el reporte, dice Smoker. No le vamos a dar ningún beneficio a los piratas. Entonces, ustedes fueron los que subyugaron a Crocodile y van a tener un incremento en su rango. Esto fue prácticamente el punto en el que vamos a meter a Tashigi con los Zomberos de paja. Tashigi en este momento sale de la Marina, se escabulle en el barco de los Zomberos de paja e iniciamos la interacción. Cuando los Zomberos de paja tratan de recuperar a Vivi en lo que era este acantilado, que ella les dice, lo siento, no voy a ir con ustedes. Voy a quedarme aquí. Por otro lado, a pesar de que se ganó a todos, vamos a detener un poco la entrevista de Usopp. Y vamos a irnos nada más a su plática con Zoro, que fue el único que nunca al principio confió en ella. Zoro en este caso, está hablando con ella y le dice, ¿qué quieres? ¿Siempre son así de animados? Ajá, sí. ¿Qué frío eres conmigo? No eres igual de frío con la otra polizona. Aquí no hay nadie más, ¿de qué estás hablando? Ah, entonces supongo que ella es nadie. Salga, señorita de la Marina. Y, utilizado su Hana Hana no Mi, saca restringida a Tashigi del almacén de los Zomberos de paja. Ahí este, ella le dice, bueno, espero que con esto confíes más en mí. Y se va riendo, como es típico de Robin, ¿verdad? Pero, aquí, en este caso Zoro, se queda con Tashigi. Y Tashigi se le queda viendo y le dice, así que nos querías agarrar desprevenidos para capturarnos. No, 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 no era eso. Quería decirles que iba a subir con ustedes, pero se estaban yendo, ya no supe qué decir, terminé escondiéndome y pensé, bueno, voy a esperar hasta la siguiente isla para presentarme. Sin embargo, Zoro le dice, no siento que vayas a hacer algo malo. Vamos a tener que hablarlo con el capitán. Ven conmigo. Y se la lleva con el capitán y todos, obviamente. Luffy inmediatamente la reconoce. Ah, tú eres la espadachina que viaja con Smoker. ¿Cómo te ayudo? Y Nami, obviamente, lo primero que hace es golpearlo. ¿Cómo se te ocurre? Nami toma ahí lo que es la plática y le dice, no me gusta hablar con las mujeres de la marina. ¿Qué es lo que quieres aquí? Y Tashigi va directo al punto. Quiero que me dejen viajar con ustedes. Quiero ver la maldad del mundo, no de los ojos de un marín, sino de los ojos de una persona que está viajando alrededor del mundo y ve los problemas que hay. Entonces, Luffy siendo la persona que es, le dice, Claro que sí, puedes viajar con nosotros. En este momento, no es una sombrero de paja. Está viajando de la misma forma que está viajando Robin. Así que es el momento perfecto para que caiga el barco de la Isla del Cielo e inicie el arco de Haya. Y ahí es donde lo vamos a dejar. Fue la unión al sombrero de paja, pero nada más es una tripulante más. Todavía no tiene una posición en el barco. Todavía no tiene ninguna relación con ningún tipo de los sombreros de paja. Así que vamos a poder irlo creando a partir de aquí. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Pongan sus comentarios. Ya tenemos la idea de lo que sigue, de lo que es el arco de Haya. Pero sus comentarios son muy buenos. Si quieren comentar algo, por favor díganlo y ponlo en los comentarios. Eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, lo regalas a un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!